Siempre queda algo para decir sobre Yumeniki, desde su salida para PC por allá en el año 2004, las aventuras de Madotsuki a través del mundo de sus sueños han cautivado el imaginario colectivo, dando rienda suelta a la creatividad de los espectadores en la interpretación del muy ambiguo mensaje que nos desea transmitir, de esta manera es como tenemos un sinnúmero de teorías e hipótesis sobre este juego, aunque hay varias que gozan de gran popularidad y aceptación en la comunidad, es muy poco lo que puede darse como una certeza respecto a esta obra, en este video me limitaré a compartirles una síntesis de mi experiencia personal con este juego y mis reflexiones de él, así que no verán la típica revisión que tantos otros videos ya han desarrollado, si desean conocer a profundidad sobre este juego, bien pueden revisar la extensa base de datos al respecto en internet, recomiendo mucho el video análisis del amigo Blue Balloon Fighter, que está bastante completo, y más reciente el del Gamer Friki que resume la información, o bien si se animan también pueden darle una oportunidad y jugar Jumeniki por ustedes mismos para sacar sus propias conclusiones, aunque personalmente no es un juego que pueda recomendar demasiado, y menos a personas con poco tiempo libre. En todo caso, conocí este juego hace unos 3 años investigando sobre el programa con el que fue hecho, RPG Maker. Más que otra cosa fue la ambientación surrealista del mundo de los sueños lo que llamó mi atención, por lo que decidí darle una probada, es un juego que en sí no tiene mucha ciencia. Basado enteramente en la exploración, el único objetivo que plantea es recopilar una serie de ítems, llamados efectos, y depositarlos en una locación específica. Con lo que el juego finaliza, no se establece una relación directa entre este objetivo y el argumento, al menos no de forma explícita. La protagonista se nos presenta en una habitación de la que no puede salir, una puerta la comunica con una terraza que a pesar de mostrar el exterior, esta resulta más bien una extensión de esa sensación de encierro que genera la habitación, ya que no supone contacto alguno con nada. Separada completamente del mundo exterior, siendo que ni la televisión recibe señal, su cama se muestra como la única opción viable. Al dormir, Madotsuki tiene un sueño recurrente en el que se desarrolla todo el juego y del que lleva un registro en su diario, evidenciando su interés en las imágenes absurdas llenas de emociones intensas y paisajes surreales que ve mientras duerme. Esto va más allá de una morbida curiosidad, en mi parecer la motivación de la protagonista en la exploración de los escenarios en sus sueños, está basada en conducir algún tipo de reacción con sus acciones en ellos, el jugador tiene claro su propósito, pero no el de Madotsuki y tratar de entender por qué recorre sus sueños se me hace una primera reflexión importante que se debe hacer de este juego. Para ello hablemos un poco de los sueños recurrentes. El inconsciente de manera autónoma recibe, organiza y da significado a la información que recibimos, nutriendo nuestra psique y filtrando contenidos intrascendentes. Existen contenidos de difícil digestión, como situaciones traumáticas, dolorosas y confusas, con los cuales el inconsciente se toma más tiempo para a su vez intentar reparar las heridas emocionales que estas situaciones nos hayan provocado. Los sueños repetitivos son considerados como la expresión de este trabajo del inconsciente, que intenta integrar estos episodios emocionalmente complicados por lo que los soñamos una y otra vez, en la mayoría de los casos en forma de pesadillas. Una vez que el inconsciente logra transformar estas cargas psíquicas e insertarlas en el decurso de nuestra historia consciente, el sueño repetitivo desaparece. De forma más simple, el inconsciente tiene algo para decirnos, nos está mandando un mensaje una y otra vez y no dejará de hacerlo hasta que la persona haga algo al respecto. Pienso sin dudas que este es el escenario en Yumeniki, este sueño recurrente que tiene la protagonista es una suerte de señal de alarma. Los diferentes escenarios de los mundos de los sueños muestran amenazas y problemas en algún área de su vida, de los que si nos seguimos por la teoría, Madotsuki no es del todo consciente. Entiendo que se han asociado varias de estas imágenes con eventos traumáticos sucedidos alrededor de Madotsuki y personas cercanas a ella. Así es como explican su aparente encierro, a raíz de un hecho doloroso que ha desarrollado depresión, sentimientos de culpa y pérdida de confianza. Pero yo no estoy del todo convencido. Por un lado las interpretaciones que se hacen en el afán por encontrar algún sentido, se interpretan de forma aislada. Si lo vemos así, sus padres fueron decapitados, mató a su mejor amiga, a su hermana, posiblemente a su novio, a un maestro, fue violada, tuvo un aborto, entre muchas otras cosas. Definitivamente no resulta tan verosímil poner todo esto junto, digo, no se puede estar así de jodido. La lógica nos dicta entonces que esta no es la forma correcta de interpretación, si están muy chingonas las teorías de cada uno de los personajes, pero por sí solas no vienen mucho al caso, entonces se trata de algo más, pero ya vamos para allá. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que Madotsuki es una soñadora lúcida, sea que es consciente de estar soñando, lo que le permite controlar deliberadamente sus acciones, al ser consciente también conserva sus capacidades normales de raciocinio, su percepción sensorial, incluso sus recuerdos, de esta manera al despertar recuerda con claridad su sueño. En teoría también debería ser capaz de controlar el contenido y el mismo desarrollo de sus sueños, y lo es, pero en este caso no tiene completo control consciente de esto, ya que es su inconsciente quien reina en este lugar y determina tanto los escenarios como los eventos. Así como lo veo, este juego desarrolla una especie de terapia interna, donde su inconsciente le reclama que está ejerciendo de forma reiterada un rasgo que en situaciones del pasado le ha traído dificultades, rasgo que sin duda está asociado a su encierro. Pero a diferencia de lo que muchos piensan con Madotsuki como una víctima atormentada por sus pesadillas, yo lo aprecio más como un viaje de su parte para dar solución a su conflicto interno. Ya expliqué como el inconsciente obliga a la conciencia enfrentar el trauma, el hecho de que la protagonista se arme de valor, recorra sus sueños y lleve el registro de esto, es para mi un claro indicador de que está tomando cartas en el asunto. Por otro lado tenemos los efectos, estos en su mayoría se aprecian como cosas normales en el mundo anormal, y siendo que nos proporcionan habilidades que nos ayudarán en la exploración, a mi consideración representan ideas en forma de herramientas en la resolución del conflicto, y son a su vez caracterizaciones de rasgos de la personalidad y pulsiones de Madotsuki que ella pasa por alto o reprime. Es muy curioso como los efectos se convierten en huevos al disponerlos en el nexo, los huevos guardan un simbolismo que en la mayoría de las culturas apuntan a la creación, lo potencial, sin embargo en este contexto yo los interpreto como ser incubados en el mundo, dicho de otro modo, estar soñando en un mundo cerrado a la espera del desarrollo que nos permitirá romper el cascarón y de cierta manera volver a nacer, en sí el juego es la esencia de la vida misma y un límite por escapar, representa en muchos casos el inicio a algo mejor. Planteando de esta manera el propósito del viaje de Madotsuki en relación a un conflicto interno que se manifiesta en un sueño recurrente y su alejamiento del plano exterior, llegamos a la escena final con la que cierra el juego, y es cuando nos preguntamos ¿Por qué? Con todo lo desarrollado hasta aquí no encontré sentido en las acciones finales de Madotsuki, al menos en su interpretación literal, lo claro para mi, es que producto de su viaje ella ha descubierto algo y toma su determinación, despertar, habiendo alcanzado completa lucidez al hacer conciencia de los contenidos inconscientes reprimidos, Madotsuki tiene la sensación de despertar dentro del mismo sueño, pero al mismo tiempo siente que puede seguir soñando aún sabiendo que sueña. A diferencia del falso despertar donde el soñador cree haber despertado pero en realidad solo ha cambiado de sueño, en este caso sucede que el soñador pone en duda que en efecto ya se ha despertado, es por eso que cuando supuestamente se levanta pellizcándose y se ve que sigue atrapada en su habitación, se da cuenta de que siempre ha estado soñando, solo que a un nivel mucho más profundo en su inconsciente. Entonces sale a la terraza y confirma esto con la presencia de la escalera, elemento que nunca antes había estado presente y de acuerdo al parámetro de la forma en los test de realidad es un claro indicador de que aún sueña, así que decide despertar de una vez por todas en plan Vanilla Sky. Las medusas humanoides al final así como la ausencia de su cuerpo refuerzan esta teoría. Si me lo preguntan a mí, el viaje de autodescubrimiento hace del juego una mejor analogía que la fatídica víctima suicida, existe un mango oficial de Jumeniki supuestamente pensado para que los jugadores puedan entender mejor la historia del juego, comienza bastante bien, sin embargo para el número 6 abandona la búsqueda psicológica introduciendo conceptos más propios de la ciencia ficción y en últimas termina generando muchas más preguntas de las que resuelven, en la descripción del vídeo les voy a dejar donde pueden leerlo online, el caso es que el último número conocido de este manga también plantea que Madotsuki siempre ha estado durmiendo, por lo que refuerza más mi teoría, independientemente de la explicación entre comillas tan poco satisfactoria e irreal que le dan a esta obra. Por otro lado el juego también se está adaptando a una novela ligera, de momento traducida hasta el capítulo 4, aunque el estilo de la narración no fue de mi total agrado me resulta mucho mejor contenido que el manga, dando un desarrollo más profundo describiendo los sentimientos y percepción general de Madotsuki ante las diferentes situaciones que afronta, los chicos de creative multimedia están adaptando el contenido a vídeo, sigues caminando en la vacía oscuridad como si trataras de hacer a un lado la continua lluvia que cae, continúas caminando hasta que llegas al final de lo que parece ser una escalera, la entrada grande y estrecha sobresale anormalmente del suelo, a partir de ahí la escalera baja, conectándose a un lugar que no conoces, en la descripción también les voy a dejar el enlace a su canal si tienen curiosidad de revisar este contenido, para finalizar como se habrán dado cuenta las reviews de Camilo y Mata Aburrimiento nos pusimos de acuerdo para hablar de Yumeniki, así que les recomiendo revisar el vídeo del amigo Camilo también en la descripción, el poco argumento y la falta de bases que impiden saber con exactitud en qué se basa la historia es quizás el mayor valor agregado que yo le encuentro a Yumeniki, de esta manera cada persona puede interpretarlo y sacar sus propias conclusiones de acuerdo a su experiencia, por eso esta clase de vídeos de opinión nunca estarán de más, es así como me gustaría preguntarles ¿cómo interpretaron ustedes Yumeniki?, en serio me encantaría conocer su visión al respecto. ¡Suscríbete al canal!